Mónica Aldeguela, que ya está con nuestro particular youtuber, Mónica. Muy buenas. Hola, Alfredo. Pues sí, estamos en Aguadulce y por fin hemos venido a conocer a Enrique Ramos. Te decía antes que tenía más de 200.000 suscriptores en YouTube. Sí. Pero es que en Twitch me ha dicho que tiene más de 400.000. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos suscriptores tienes en Twitch? 482.000. Sí. Bueno, te conoce muchísima gente, pero para aquellos que todavía no te conocen, ¿qué es lo que tú haces? Cuéntanos. Pues directo, juego, compito en campeonato y eso. ¿A qué juegas? Al Fortnite. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando? Tres años. Tres años. Bueno, vemos por aquí el estudio que tienes montado, ¿no? ¿Cómo has ido montando esto? Pues primero yo empecé jugando en Play, PS4. Pedro. Después, cuando competí en un torneo, uno de un equipo me dijo que me comprese un PC. Y ya me compré uno y con lo que ido ganando me he comprado el resto. ¿Y te has montado todo esto? ¿Cuánto tiempo pasas aquí al día? Pues siete, ocho horas o así. Un gamer con doce años que pasa aquí siete, ocho horas y también estudias. Sí. ¿Cómo te organizas? Cuéntanos un poquito cómo es tu día a día. Voy a clase y si tengo cosas que hacer así, pues la hago y juego. Y juegas. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está viendo y que quieren empezar a jugar como tú o que te siguen? Pues... En plan, no sé. Si quieren empezar a hacer directo y todo eso, pues que aunque no tengan mucho apoyo al principio, que sigan. Porque tú empezaste sin apoyo. Yo empecé sin nada. Con cero personas. ¿Y cómo has ido consiguiendo todos estos seguidores? Pues haciendo directos todos los días y hasta que un día Grefg me invitó a su campeonato y lo gané. Y ahí ya, pues, ya me veía más gente. ¿Y a raíz de ese campeonato, qué has ido haciendo también? Pues jugar más torneos, hacer directos y jugar al juego. Bueno, te orienta un poquito tu padre también, ¿no? Sí, mi padre. Preséntanoslo. Pues mi padre. Padre Enrique también, ¿no? Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, tú también eres un poquito culpable, ¿no?, de que tu hijo sea gamer. Sí, sí, bueno, culpable un poco porque, bueno, él se ha... siempre que le han ido gustando cosas, yo siempre le he ido apoyando, ¿no? Le gustan, yo qué sé, los patinetes, pues lo llevaba a las estas de patinetes. Es decir, a lo que le he ido gustando, lo he ido apoyando. Y, bueno, surgió todo este tema. Y como él empezó muy, muy jovencito, empezó con 11 años, ya tiene 13, ya ha cumplido 14, pues, claro, yo de tecnología y todo eso él no entendía mucho. Entonces, pues, bueno, yo me interesé un poco por los periféricos que tenía que ir comprando, que podía mejorar en el setup y poco a poco, bueno, ya va siendo más mayor y ya va controlando bastante más. Y entonces, es como un hobby para los dos, no solo para él, sino que yo estoy muchísimo en stream también. Los niños me conocen mucho y, bueno, lo chulo del stream es que juega, pero sobre todo que interactúas con todos los fans o la gente que, bueno, que quiere echar un rato de diversión. Entonces, es muy divertido, lo disfrutamos juntos, sí. Bueno, tú le has ido orientando, él nos contaba un poquito al principio esto que tiene aquí, pero tú nos puedes explicar un poquito concretamente de qué se trata cada pantalla que estamos viendo acá. Sí, claro que sí. Bueno, aquí en la izquierda, este primer monitor es el software de gestión del directo, donde, bueno, ahí tienes configuradas todas las escenas, las cámaras, alertas de si se suscriben al canal y todo eso. Después, el otro monitor principal es donde él juega, que ese, bueno, pues tiene una calidad superior, como tiene más hercios, ¿no? Y, bueno, pues bastante más calidad. Después, el que tenemos justo al lado es la plataforma Twitch, que es donde él hace el directo y entonces ahí, pues, estás leyendo el chat y estás viendo también en tiempo real, pues, todos tus suscriptores... Ahora nos están viendo en tiempo real. Sí, vosotros lo estáis viendo a ellos y ellos, o sea, esto es un doble directo, es una cosa muy chula que acabamos de inventar, ¿no? El doble directo. Y, bueno, pues ahí, como veis, cada persona escribe lo que quiere, ¿no? Ahí también le hacen donaciones y todo eso. Y, bueno, ya en el último monitor, pues, tiene, pues, un software que es para comunicarse con sus amigos, que son también streamers, jugadores, ¿no? Porque no hablan a través del juego en sí, sino que hablan por una plataforma externa, ¿no? Se llama Discord y lo tiene ahí abierto en segundo, bueno, en otro monitor. Entonces, puedes viendo también, comparten pantalla o se mandan mensajes y, bueno, está muy bien, ¿no? No es lo habitual tener tantos monitores, ¿no? Porque, bueno, esto se tiene que ir haciendo poco a poco, pero, bueno... Bueno, él ya es un profesional. Sí, claro. Si tiene espacio y te lo puedes permitir, pues, claro, contra más cómodo lo tengas todo, mucho mejor, ¿no? Tiene también, por ejemplo, una cosa muy chula ahí abajo de este monitor que se llama Stream Deck, que esto es para... Es como si tú fueses el realizador, ¿no? Vas cambiando las cámaras, vas cambiando, vas poniendo música, si quieres, lo vinculas con Spotify, en fin, tiene un montón de posibilidades. Y, bueno, su micrófono principal y, bueno, ya poco a poco, pues, ya es muy importante en el mundo de los streamers, pues, bueno, todo el tema de luces que van sincronizadas con su monitor, si el juego cambia azul, las luces se ponen azules, en fin, pues, bueno, poco a poco ir mejorando y dando mejor calidad a la cámara, por ejemplo, una cámara de muchísima calidad, solo para, pues, bueno, para que después, cuando salga un primer plano, pues, salga bien. Entonces, es muy importante reinvertir en tu canal porque, al fin y al cabo, es lo que te va a dar después un producto mucho mejor llevado, mejor. Bueno, y esto lo podemos ver en el resultado que está teniendo. Enrique, para ir terminando un poquito, imagino que es muy guay, ¿no?, que tu padre te acompañe en esto. Sí, sí. ¿Y dónde te gustaría acabar, cómo te gustaría terminar o qué proyectos tienes para un futuro? Pues, proyectos, pues, terminar la ESO y, depende de cómo vayas, pues, dedicarme a esto o, si no, pues, haz otra cosa. Bueno, pues, nos quedamos pendientes para ver qué pasa con tu vida. Ya nos lo contarás. Muchísimas gracias a los dos. Adiós. Buenas tardes. Bueno, Alfredo, pues, así es la vida de Enrique Ramos, un gamer de 12 años, que ya has visto todo esto que tiene aquí y cómo se lo pasa y cómo pasa él su día a día. ¿Qué te parece? Sí, señor, yo alucino, yo me pierdo un poco con todo eso, pero me parece alucinante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!